Y el municipio de Lima inaugura un programa de defensa de víctimas de accidentes de tránsito. Esto a propósito de los incontables accidentes que terminan con la vida de inocentes transeúntes y muchos casos vinculados a empresas de transporte que de manera negligente evaden todas sus responsabilidades y por supuesto aquí en el Poder Judicial no les hacen nada. Ahora vamos a enlazarnos con Joffred Muñoz. Él se encuentra en la sede de este importante programa con algunas víctimas que ustedes van a reconocer. Adelante Joffred. ¿Qué tal Augusto amigos de Panamericana Televisión? Así es, se inauguró ya Augusto la oficina de defensa municipal para víctimas de accidentes de tránsito. Estamos con la señora Alejandro Silva, precisamente representante de esta institución para que nos comente cuál es la participación de esta oficina dentro de la capital. Bueno, como bien ha señalado el señor Zondayca, hay un grave problema de siniestralidad vehicular y de accidentalidad. El objeto de esta oficina es prestar asistencia legal gratuita a las víctimas peatones que han sufrido lesiones graves y muerte en el ámbito de Lima Metropolitana. Adicionalmente, y de manera más bien accesoria, digamos, también vamos a contribuir para que se pueda lograr la atención médica en los ámbitos físico y mental de las víctimas y los familiares de estos temas. También esperamos contribuir, por cierto, en alianza con todas las otras instituciones públicas y privadas para que se revierta esta situación y se generen políticas de prevención y de sanción. Ok, cuéntenos el horario de atención para las personas que, digamos, quieran llegar a esta oficina. ¿Y dónde está ubicada? El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y nuestra ubicación física es en Pasaje de los Escribanos 131. Sin embargo, no estamos circunscritos a ver los casos solamente en este horario. Nosotros vamos a estar atentos, tenemos un sistema de búsqueda de noticias en ese sentido. Ustedes, los periodistas, son aliados muy importantes para estar al tanto de los hechos las 24 horas del día. Ok, muchas gracias, Augusto. Un caso emblemático y también importante que ha ayudado mucho en la opinión pública para que las diversas personas que han sufrido accidentes vehiculares puedan, digamos, tener un tipo de ayudas. El caso, Diego Nutra, estamos junto con el padre de este joven fotógrafo que ya nos dejó hace 6 meses atrás. Sin duda, usted fue importante, pues, ¿no?, en el caso de la empresa Orión, para que, digamos, se pueda prestar atención a ese tipo de accidentes, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de lo que significó la pérdida de mi hijo, hemos tratado de hacer el mayor de los esfuerzos para que sea justicia y que esta justicia también se amplíe a todas las víctimas de accidentes, de atropellos, para que no haya impunidad. Y en ese sentido fue importante la interacción a la cual tuvimos oportunidad con la Municipalidad de Lima y con nuestra Alcaldesa, la cual fue solidaria desde un primer momento. Y, bueno, nos escuchó y, de alguna manera, este, en algún momento surgió esta idea y, bueno, se está llevando a la plática, está cumpliendo con la inauguración de este servicio para la ciudadanía, ¿no? Usted me contaba que tiene un nieto de 3 años, que el vehículo que atropelló a su hijo aún sigue circulando. ¿Usted siente que se hizo justicia, señor Ibu? Bueno, en realidad es muy difícil pensar en que se va a hacer justicia cuando vemos que la empresa Orión sigue matando gente, sigue atropellando, sigue dejando víctimas, lisiados, familias destrozadas. Cuando vemos que la empresa crece y no respeta nada, no respeta absolutamente nada y para la gran mayoría de casos hay una impunidad absoluta. Ok, muchas gracias, señor Ibu, por su testimonio nuevamente ante cámaras. Estamos también a gusto acompañados del señor Orlando Chama. Precisamente su hermano, este señor, falleció en el 2010, arrollado por un micro de la empresa Orión. Señor, buenos días. Cuéntanos qué pasó exactamente con su hermano. Bueno, mi hermano era trabajador de la empresa Orión. Fue arrollado por un compañero, un ómnibus de la misma empresa en sus instalaciones, Villa El Salvador. La manera como fue arrollada fue, hasta ahora nunca me dieron una explicación. Es más, la empresa ni siquiera se tomó la delicadeza de avisarme que mi hermano había desarrollado dentro de las instalaciones. Mi hermano pertenecía a la empresa Orión. Yo me entero después de cinco horas que mi hermano había estado tirado como... Fue un animal por la radio, por la televisión. Pero la empresa nunca se hizo presente, nunca me dio el pésame, nunca me dijo nada, ni ni una explicación al respecto, ¿no? Fue arrollado, como te repito, por una misma unidad de ellos, mi hermano era controlador. Y la manera como fue, creo que en circunstancia que el vehículo retrocedía y mi hermano fue impactado por las llantas, ¿no? Después de destrozar el cráneo. Lo más indignante es que, como te digo, no se hace justicia esta empresa. O sea, sigue matando, sigue causando dolor a muchas familias, ¿no? Sin que se haga justicia. Ok, sin duda desgarrador, Augusto, los testimonios. Está el señor Ivo Dutra, el señor Orlando, quienes nos, una vez más, nos explican, pues, ¿no? Este tipo de accidentes que quedan impunes, sobre todo en el caso de la empresa Orión, que hasta ahora aparentemente no se ha hecho nada, es la información que tenemos. Desde esa oficina, precisamente, para salvaguardar la vida de estas personas no que han sufrido accidentes de tránsito, regresamos contigo a Estudios. Gracias, Joffrey. Y lo primero que debería hacer esta oficina, esta flamante oficina, para proteger a las víctimas del transporte público irresponsable, es fiscalizar, presionar a la empresa Orión, que es responsable de estas dos muertes, de estos dos casos con los que estás el día de hoy allí, Joffrey, y también hace poco otra persona fue atropellada también por una empresa, por la empresa Orión, con una unidad que en un estado deplorable lo estrellaron contra un árbol y está hasta ahora en una situación crítica. Hasta ahora no pasa nada con la empresa Orión. La justicia parece que no le llega a esta irresponsable empresa de transporte público. Gracias a ambos entrevistados, el señor Champa y el señor Ivo Dutra, a quien por supuesto le extendemos nuestras condolencias por lo que pasó con su hijo, un colega además muy querido por todo lo que trabajamos en el medio. Gracias por esta...